entrenamiento terminado son las 9 y 20 minutos de la mañana del 11 de septiembre de 2023 estamos a lunes lunes semana de competición como ya sabéis todos los que seguís este canal como ya sabéis los que habéis visto el vídeo anterior a la previa la previa de lo que es esta semana de descarga de competición que es como he titulado estos vídeos porque hoy como ya sabéis hemos hecho 15 kilómetros suaves vamos a analizar rápidamente el entrenamiento a ver aquí que nos dice el señor garmin en los datos vamos a ver numeritos pequeños vale 15 kilómetros justos hemos ido a 4 30 el kilómetro que significa esto que hemos comenzado a 4 40 y hemos acabado a 4 20 y al final 4 30 clavados hay un kilómetro que será muy lento porque he parado a beber y no he parado el cronómetro igual ahí se han ido 20 o 30 segundos de estar parado pero bueno eso es lo de menos al final 4 30 de media y vamos a ver las pulsaciones que esto es muy importante la media de pulsaciones a 4 30 116 pulsaciones 116 pulsaciones a 4 30 de media esto significa que el motoré el motoré que decía gran jesús reina está fino fino y de categoría y esto significa que las piernas también están bien también están bien porque si las piernas están mal también las pulsaciones se suben porque le cuesta al músculo mover los músculos le cuesta al corazón mover las piernas entonces cuando todo está fino cuando todo está fino 116 pulsaciones a 4 30 el kilómetro está de categoría para mí para mí para mi edad 48 años para mi nivel y para los kilómetros que voy yo en las piernas de 28 años corriendo dicho esto dicho esto me preguntaba en una pregunta muy interesante vamos a buscar la pregunta está antes de entrar en materia que la tenemos aquí preguntaba que preguntaba el señor jose rojitas 92 en los rodajes de asimilación como el de ayer de bicicleta o como el de hoy suave en los rodajes de asimilación de las series del sábado duras de 2 de 2000 uno como debe de acabar fresco o con cansancio como debe de acabar fresco con cansancio pues bueno vamos a ver aquí está es que estamos en semana de competición pero estamos a lunes estamos a lunes entonces venimos arrastrando cierta fatiga de todas las semanas de carga que llevamos tres semanas de carga desde que corrimos el gran fondo de siete aguas no hemos parado de cargar diferentes tipos de carga pero hemos parado de hacer entrenamientos duros rodajes de 30 kilómetros rodajes 10 kilómetros al ritmo de maratón ritmo controlado ritmo controlado ritmo de maratón es lo mismo 10 kilómetros a ritmo de maratón series de mil 10 series de mil 5 series de 2000 rodajes de 20 kilómetros rodajes progresivos rodajes rampas de 400 metros en montsante bueno ya sabéis todo lo que hemos hecho estas últimas tres semanas de entrenamientos duros que hemos parado tres semanas de carga entonces todo esto está ya acumulado en las piernas está acumulado en las piernas y también está acumulado en el corazón en la forma física en los pulmones esto está asimilado a nivel de corazón está asimilado porque si no las pulsaciones estarían altas y están a 116 por tanto esto se ha asimilado y la fatiga muscular a día de hoy a día de hoy lunes aún queda un poco de fatiga muscular de todo lo que hemos hecho en estas últimas tres semanas y sobre todo de lo que hemos hecho el sábado las series estas de 2000 pero esta fatiga muscular que es normal que esté ahí jose rojillas 92 yo tengo que decir que a ver tienes que entrenar con cierta fatiga aún a día de hoy lunes no puedes estar ya hoy dijéramos fresco como una rosa porque si no te quedarías blandito de aquí al domingo que viene que vamos a ir bajando no entonces durante toda esta semana que vamos a ir bajando progresivamente la intensidad de los entrenamientos y la cantidad también durante toda esta semana pues iremos cada vez encontrándonos más frescos de piernas y el día antes de la media maratón de copenague el sábado por la tarde cuando salgamos a rodar allí en copenague a soltar un poquillo las piernas por la tarde allí porque por la mañana estamos toda la mañana viajando bueno eso ya lo contaré en el en el plan de vuelo pero ese día antes es el día es el que tienes que estar completamente fresco y completamente al 100 por al 110 por 100 vale ese día antes esas 24 horas antes ahí ya pero hoy no podemos estar completamente frescos porque si estuviéramos hoy completamente frescos no podemos estar completamente frescos toda la semana significaría que empezamos el descarga la semana pasada para entonces esto es enseñanza esto es enseñanza de la semana de descarga que estamos a lunes y empezamos a notar ya la energía ayer ya empezamos a notar la energía porque empezamos a bajar empezamos a bajar la intensidad y la cantidad y esto mirar para qué es la enseñanza esto es importante que me gusta contar las cosas me había hecho aquí yo me había hecho yo aquí un bocadillo un sándwich entero de crema de cacahuete con miel y ni lo he probado porque no lo he probado porque no lo he probado y sólo me he bebido la bebida energética esta que lleva el agua y la miel porque sólo he hecho esto esto sólo esto esto es lo único que tengo en el cuerpo porque ayer ya bajamos ya reducimos la intensidad del entrenamiento como visteis sacamos unas pulsaciones arriba arriba teníamos 117 de una hora 35 subiendo 9 a 32 subiendo hicimos 117 pulsaciones y hoy hemos estado una hora que hemos estado hemos estado una hora y siete minutos corriendo a 4 30 al kilómetro y hemos sacado 116 por lo tanto ayer hasta arriba una hora 32 117 hoy una hora 7 116 de pulsaciones esto es poca energía consumida para mí poca energía por lo tanto no me ha hecho falta comer el sándwich porque ya tenía energía dentro de mi cuerpo y no necesitaba más entonces esto ya está haciendo esto ya está compensando vale está encontrando el equilibrio entre lo que comes que ya no he comido el sándwich no me hacía falta porque no he consumido esas calorías que si hubiera hecho hoy 20 kilómetros como sería una semana de carga o hubiera hecho ayer tres horas y media en vez de de lo que hice que no llegó ni a las tres horas pues hubiera consumido más calorías más energía más necesitaría tirarle al cuerpo y esto es enseñanza también el tema de la alimentación la semana de descarga porque no puedes estar comiendo lo mismo que estás comiendo en una semana de carga yo creo que esto queda bastante claro y es de lógica no porque si no pues bueno cogerías peso no digo yo que vayas a coger dos kilos de peso pero sí o sí cogerías algo de peso porque si estás consumiendo lo mismo que cuando estás quemando 5.000 y sólo estás quemando 3.000 pues esas 2.000 por algún sitio van a quedar entonces yo no sé eso en peso lo que significa pero algo seguro y no queremos coger peso queremos comer lo que necesitamos para tener los depósitos al 100% pero no más pero no más por lo tanto ahí se ha quedado el sándwich ahí se ha quedado el sándwich lo meteremos en la nevera y para mañana que tenemos que hacer la gimnasia de fortalecimiento de semana de competición semana de tonificación semana de gimnasia suave como hoy suave 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 esta es la palabra de esta semana suave toda la semana suave las series del miércoles suaves todo suave vale y las piernas tienen que estar suaves tienen estar suave citas pero tienen que tener aún fatiga tienen que estar un poco aún cansadas tenemos que estar un poco aún recuperándonos porque si estuviéramos ya al 100% el lunes por mañana vamos a correr la carrera y no vamos a correr la cara mañana vamos a correr la carrera el domingo que viene por lo tanto esto es muy importante y esto hay que tenerle tomada la medida a la semana de descarga porque no es hacerlo ahí ponerlo en un papel y ya está haces esto y lo que no es algo más que un papel es una manera de afrontar toda esta semana todas las cosas que hace durante la semana es una manera de afrontar la vida durante esta semana vale es una manera de controlarte es una manera de controlar la alimentación controlar los esfuerzos saber las señales que te va diciendo el cuerpo para un poco ir regulando porque hoy 15 kilómetros es lo que hago siempre en esta semana de competición que yo lo tengo ya super medido no pero que si yo estuviera fatigado me hubiera hecho 12 si el cuerpo me hubiera me hubiera dicho cuando llevaba 10 kilómetros más caray estamos cansados hay que recuperar más pues me hago 12 y ya está o me hago 10 esto es enseñanza hay que ir sobre la marcha regulando lo que pasa es que como yo tengo ya tan 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 medido todas estas semanas porque la he hecho un millón de veces por entonces la verdad que lo tengo clavado no lo tengo estudiado pero esto es importante y esto es enseñanza vamos a coger la mochila porque este vídeo va a ser largo y seguramente van a salir dos partes porque yo quiero comentar yo quiero comentar y esto es importante que esta semana esta semana de de competición o semana de descarga como queráis como queráis llamarla o tapering todo esto como diría yo no es no es una cosa que siempre tenga que ser exactamente igual vale nos tiene que ser siempre exactamente igual puede variar dependiendo de cómo vaya encontrándose el cuerpo que como ya he dicho yo la tengo súper medida y súper pero no sirve para todo el mundo o sea no es que cojáis esto como las las tablas de la de la ley no no son las tablas de la ley no no es una cosa fija que no es movible y que es intransigente y que es dijéramos tiene que ser así no tiene que ser así las series que yo hago el miércoles pueden ser de 200 de 400 de 500 de 1000 es indiferente hoy puedo hacer 12 kilómetros o puedo hacer 15 o puedo llegar a hacer 18 también cuando me encontraba con tanta energía que te necesitaba hacer 18 porque si no estamos al lunes y aún queda mucha mucha mucho hasta el domingo no y he llegado a hacer 18 un día como entonces esto de la semana de descarga no es una cosa fija no es una cosa que siempre tiene que ser estrictamente lo mismo puede ser maleable dependiendo de las circunstancias del corredor y entonces viene la enseñanza que quería contaros es decir que hoy esta semana estamos haciendo digamos lo mismo que haremos si todo va bien la semana del maratón vale porque esta es mi semana perfecta vale pero durante esta preparación que haremos la pucha al castell haremos la media maratón de valencia haremos el 10k de gandía estas tres carreras además de esta del próximo domingo de copenhagen haremos otro tipo de descarga ya no tan ya no tan dijéramos buena ya no tan dijéramos perfecta ya no tan dijéramos igual que la que haremos en el maratón porque esta es igual idéntica la que haremos en el maratón haremos descargas diferentes ya no tan porque ya no hará falta no queremos estar en la media maratón de valencia a tope porque no nos hace falta vamos a ir al ritmo de maratón no nos va a hacer falta en la pucha al castell hacer una descarga porque estamos en semana de carga eso es semana de carga la pucha al castell eso va a ser como un ritmo de maratón como un rodaje como un entrenamiento de alta calidad un poco más vale descansar dijéramos tres días suaves para llegar a tope a la pucha al castell y dar como un entrenamiento de alta calidad esto es la pucha al castell esto es la media maratón de valencia esto es lo que vamos a hacer en el 10k de gandía no vamos a hacer una semana completa de descarga porque si no perdemos no sólo una semana de entrenamiento que es toda la semana está de entrenamiento no sólo perdemos una semana de entrenamiento de carga sino que además el sábado y el domingo vienen condicionados por la carrera del fin de semana siguiente por lo tanto ya ya no son sólo siete días sino que son nueve días lo que invertimos en una carrera de este tipo de darlo todo como la que queremos dar el próximo domingo en cooperar y esto es gran enseñanza que este tipo de carreras dijéramos especiales en las que ponemos toda la carne en el asador todo lo que tenemos y decimos queremos estar al 100% de lo que tenemos y vamos a hacer la descarga perfecta esto no puede hacerse toda la semana porque si no perderías muchas semanas de entrenamiento en un proceso de preparación de maratón esto sólo puede hacerse una semana esta vez y ya no lo vamos a hacer nunca más entonces esto es importante para mí y esto es dijéramos especial y hay que darle el valor de lo especial y de lo único porque realmente es que es único porque yo ahora mismo y viendo el calendario ya posiblemente esta media maratón de copenhague sea mi última media maratón que corra al límite a darlo todo en muchos 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 meses en adelante vale porque si todo va bien después de correr el maratón de valencia yo voy a descansar voy a asimilar todo el entrenamiento voy a recuperarme bien y si me tocara el sorteo el dorsal para correr el utmv en el año 2024 me dedicaría exclusivamente todo el año 2024 hasta correr utmv a finales de agosto me dedicaría a correr carreras de montaña todo el año 2024 preparando carreras de montaña entonces este medio maratón de copenhague va a ser mi último medio maratón de correr a darlo todo durante muchos 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 meses vale y ya después de pasar el medio el utmv en agosto del 2024 si me conseguiera el dorsal entonces que haríamos entonces nos pondríamos a preparar el maratón de berlín del año 2025 volveríamos al asfalto y prepararíamos el maratón de berlín del año 2025 en agosto de 2025 ya con 50 años y ya con el objetivo de bajar de dos horas 30 otra vez esto es lo que tengo yo en mente para los próximos años en cuanto a carreras si todo va bien si todo va bien entonces analizando esto analizando esto este medio maratón de copenhague es mi último medio maratón en mucho mucho tiempo de darlo todo queda yo creo que bastante claro entonces quiero darle esa esa magia esa magia esa magia y esa fuerza y esa ilusión y esa pasión que le he puesto yo siempre todo a todo en mi vida pero esta vez un poquito más esta vez un poquito más vale y y esto es importante y esto es importante y ahora vamos a contestar una preguntita que tengo aquí vamos a contestar una preguntita aunque mejor no la guardamos para cuando cambie cambie el al siguiente vídeo en el minuto 17 43 que es cuando pasa al siguiente vídeo la cámara corta los vídeos cada 17 minutos y 43 segundos entonces para acabar de terminar esta historia decir 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 todo lo que venga ya a partir de después del medio maratón de copenhague en el entrenamiento específico del maratón ya no van a ver este tipo de semanas de descarga que hacemos esta semana ya serán todo descargas más suaves dijéramos más cortas para hacer estas carreras que son ya parte de la preparación porque esto es como algo especial el medio maratón de copenhague es como la gran fiesta final antes de entrar en la en ponernos en modo maratón